¿Por qué los intelectuales sistemáticamente odian al capitalismo? Esa es la pregunta que se plantea Bertrand de Juvenel en el artículo tercero y último para este tema que estamos comentando aquí. Y esto es una constante, además, de la historia. Ya desde la antigua Grecia, los intelectuales más distinguidos, empezando por Sócrates y terminando por Platón, incluso incluyendo al propio Aristóteles, veían con recelo, si es que no odiaban a muerte todo lo que oliera a actividad mercantil, empresarial, artesanal o comercial. Y hoy no tengan ustedes ninguna duda, desde los actores y actrices de cine, todos completamente contrarios a la economía de mercado. Y para qué hablar de la mayor parte de los intelectuales que plasman su labor creativa en obras literarias, generalmente también en contra de la economía de mercado y del capitalismo. Todos ellos contrarios al proceso de mercado, todos ellos socialistas, todos ellos de izquierdas. ¿Por qué es esto? Y es algo que tienen ustedes que estar acostumbrados, esta incomprensión. Cuando el día de mañana ustedes vayan al mercado, trabajen en su empresa, van a sentir una incomprensión diaria, continua, por todo el mundo de la llamada inteligencia, la cultura. Todos estarán en contra de ustedes. ¿Por qué razón es esto así? Se plantea Bertrand de Juvenel y desarrolla un artículo precioso explicando las razones por las cuales el intelectual, generalmente, y salvo honrosísimas excepciones, está siempre orientado en contra del proceso de cooperación social basado en el mercado. Y da básicamente las siguientes tres razones, los siguientes tres motivos. Primero, desconocimiento. Es decir, desconocimiento teórico de cómo funcionan los procesos de mercado. El orden social empresarial, dice Hayek, que es el más complejo que hay en el universo. A nosotros nos lleva 70 sesiones, siquiera sea empezar a profundizar nada más la punta del iceberg desde el punto de vista analítico. Un esfuerzo diario por mantenernos al día en las lecturas, página tras página, para empezar a ver la luz. Pues bien, este trabajo deliberado de análisis para comprender cómo funciona el proceso espontáneo del mercado, que sólo puede proporcionar la teoría económica, por desgracia, brilla por su ausencia en la mente de la mayor parte de los intelectuales. Los intelectuales se dan muchísima importancia. Los intelectuales piensan que han estudiado mucho, pero la mayor parte de ellos son unos completos ignorantes en lo que se refiere a la ciencia económica. Y esa es la primera razón que apunta Bertrand de Juvenel. La segunda razón que mencionas se refiere a la soberbia del falso racionalista, a la soberbia del intelectual. El intelectual piensa que sabe mucho más que el resto de sus conciudadanos, porque ha estudiado muchas carreras, o es una persona muy refinada que ha leído muchos libros, porque va a muchas tertulias, porque se presenta a premios, es la persona más inteligente, se cree el más listo, y cae en el pecado fatal de arrogancia o soberbia con gran facilidad. Hasta el punto de que piensa que está más legitimado que nosotros mismos para decidir qué es lo que tenemos que hacer. Se ríe de los ciudadanos de a pie. Le parece una ofensa a su fina sensibilidad encender la televisión. Vomita ante los anuncios. De alguna forma se escandaliza de la falta de cultura de todos nosotros. Y desde su pedestal se permite pontificar criticando lo que hacemos porque se cree más listo que nadie. Y sin embargo, como he dicho, sabe muy poco. Sabe muy poco de lo que sucede. Y además es un peligro en potencia. Detrás de cada intelectual hay un dictador en potencia. Que a poco que se descuide va a caer en la tentación de querer arrogarse con el poder político para imponernos a todos los demás sus peculiares puntos de vista. Que él considera que son los mejores, los más refinados, los más cultos. Si a la ignorancia le sumamos la arrogancia fatal de pensar que saben algo más que nosotros, que son más cultos y refinados, entonces estamos perdidos. Y no los debe de extrañar que detrás de cada gran dictador de la historia sea un Stalin, sea un Hitler, etc. Siempre ha habido una cohorte de intelectuales, aduladores, que han tratado de darles base y legitimidad desde el punto de vista ideológico, cultural, filosófico, etc. Pero hay una tercera razón importante que no le duele a Beltrán de Juvenel sacar a relucir. Y la tercera razón, queridos alumnos, que explica el por qué los intelectuales están en contra del capitalismo es muy sencilla. Tomen nota. El resentimiento y la envidia. Resentimiento y la envidia. Porque el intelectual generalmente es una persona profundamente resentida. Fíjense ustedes qué bien lo explica Beltrán de Juvenel. Beltrán de Juvenel se da cuenta de que el intelectual se encuentra en una situación muy incómoda en el mercado. En la mayor parte de las circunstancias observa que el valor de mercado de lo que él aporta al proceso productivo es muy reducido. O sea, que yo he estado estudiando durante tantos años, lo he pasado muy mal, he emigrado a París y resulta que hago estos cuadros que son un mamarracho y no los compra nadie. Soy un resentido. Algo podrido está en la sociedad capitalista cuando no valora como debe lo que yo hago. Mis supuestos poemas, mis refinados artículos o mis novelas. Y en todo caso, aunque tenga suerte, aunque me ponga de moda, aunque me convierta en un charamago, nunca lo es lo suficiente, nunca se me paga lo suficiente, teniendo en cuenta todo lo que yo hago como intelectual, sobre todo en comparación con la basura que me rodea. Y luego lo que no puedo resistir como intelectual es que a lo mejor un superignorante, un burdo, un inculto empresario gane diez o cien veces más que yo. Simplemente porque está vendiendo cualquier cosa absurda, como por ejemplo pollos, o botas, o bañadores en el mercado a las masas y se está forrando. Esa es una sociedad injusta, dice el intelectual. A los intelectuales no se nos paga lo que valemos y sin embargo a cualquier chiquilicuatre gana cien o doscientas o mil veces más que yo. Simplemente porque se dedica a producir algo que las masas incultas demandan. Resentimiento y envidia. Y somos humanos, queridos alumnos. Si al resentimiento y la envidia que tenemos que entender en estos términos le añadimos la soberbia y a eso la ignorancia, no nos debe de extrañar que la cohorte de hombres y mujeres del cine, de la literatura, etc. Y siempre dejamos a salvo las excepciones que pueda haber, siempre actúen de manera sesgada en contra del proceso empresarial del mercado al que nos vamos a incorporar nosotros. Sean profundamente anticapitalistas, siempre se presenten como los adalides del socialismo, de la prograsía, de la redistribución. Gracias.